El Rayito y sus parientes de Coy y Coyan de las Flores Y nos vamos con este saludo para toda la raza bonita de Atzompa Guerrero Especial para el amigo Rufino Estrada que radica en los Estados Unidos Y no llores compa, saludcita de la buena Y también para mi tío, Juan Romero Basurto de Coy y Coyan de las Flores Y también para mi tío, Juan Romero Basurto de Coyan de las Flores Y también para mi tío, Juan Romero Basurto de Coyan de las Flores Takitayushiki no yo, takutu ni llueve loko Nasa vida vikavia Takitayushiki no yo, takitayushiki no yo, takitayushiki no yo, ni llueve loko Nasa vida vikavia Y ese saludo es para la familia López Rivera y la familia López Flores de Coy y Coya de las Flores Gracias por ver el video. 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 Y este saludo es... Para Feliciano Rosette y Erasmo Díaz... Chicando Cerveza Yanni... China Grupo, Rayito y sus parientes... Chicando Cerveza Yanni... 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 Gracias.